A sus 40 años, la Peña del Caracol es de sobra conocida en Guadalajara. Además, es de las pocas que aún quedan en el centro de la ciudad, algo por lo que han luchado y lucharán, mantener las fiestas en las calles de la capital. Por ello, y para celebrar su aniversario, han organizado un concierto en la Plaza de Santo Domingo con cinco grupos musicales y además tendrán sus actividades en el entorno del Paseo de San Roque y el Parque de la Concordia. El plato gordo va a ser el concierto que hemos montado para el martes en la Plaza de Santo Domingo, que es de la Peña del Caracol con el Ayuntamiento de Guadalajara para toda la ciudad de Guadalajara, que es nuestro 40 aniversario. Y luego lo que estamos tratando es darle valor al Parque de la Concordia y estamos preparando actividades para la ciudadanía para todo lo que es la semana de ferias, exceptuando el lunes. La integración de todos los peñistas es una de sus máximas. Por ello, dentro del caracol cabe todo tipo de gente, pequeños, mayores, con unos gustos y los contrarios. Es que el caracol es muy diversa y a la vez que es muy pujante, en el sentido de que la fuerza en sí está en lo variada que es, en las pinceladas, todos los tipos de la paleta de colores que hay dentro de ella. O sea, no se puede decir que sea una peña de gente de 20 años o de gente de 50 años. Conviven todos y el secreto yo creo que está en que todos se sienten a gusto y se divierten. Tienen muy presente el sector de la hostelería, así que sus actividades están encaminadas a dar vida a los negocios locales. Destaca, por ejemplo, su tradicional motorada, que se llevará a cabo el martes 11 de septiembre. Todos los caracoles, moteros y quienes no lo son, se juntan y vamos de ruta por los barrios de la ciudad, acompañados de la charanga y acompañados de amigos nuestros y de otros peñistas. Y vamos a echarnos una risa y a convivir con todo eso. Desde el caracol esperan poder seguir en el centro muchos más años, aunque eso tiene un hándicap, el toque de queda. Entre semana no pueden hacer ruido hasta altas horas de la madrugada, cosa que no ocurre con las peñas del recinto ferial. Pero es algo con lo que están de acuerdo. Al fin y al cabo, las ferias son para disfrutarlas y por el día hay margen de sobra para la diversión.